Hola, buenos días, querida familia de la fe. Quería también en esta mañana saludar a todos aquellos que por medio de las redes nos están acompañando en este tiempo que nos toca compartir de la palabra de Dios y de esta manera. Hablábamos recién lo raro que uno se siente cuando tiene que enfrentar una cámara o tiene que compartir de esta manera la palabra de Dios. No es lo mismo, pero sabemos que el Señor tiene propósito por esas cosas que hace y de esta manera, como hablábamos hace un ratito, el Señor traspasa y llega a lugares donde quizás nunca hubiéramos llegado de otra manera, sino así. Así, quería en esta mañana compartir con ustedes un texto que está en Lucas capítulo 22. Así, los voy a pedir que me acompañen a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Pero antes de poder leer este texto, quiero contarles algo a modo de introducción que seguramente va a aclarar un poco la idea que quiero compartirles en esta mañana. Hace unos años atrás, quizás 5, 6, 7 años atrás, Dios nos dio la posibilidad a mí y a mi familia de poder ir de vacaciones, como cada uno de ustedes en algún momento lo ha hecho. Y a mí algo que nos gusta en la familia es que nos gustaba ir a Córdoba, nos gusta ir a Córdoba. Y en uno de estos viajes que hicimos a Córdoba, tuvimos la oportunidad de ir a conocer Villa Carlos Paz. Nosotros estábamos del lado de Mina Clavero y teníamos que cruzar para el otro lado. Y los que fueron, los que ya han podido estar en ese lugar, hay que pasar por una montaña, hay que cruzar las montañas para poder bajar después en Villa Carlos Paz. En ese trayecto, cuando elegimos el día para salir, el día estaba brillante, el día estaba con sol, el día estaba pleno, es decir, bueno, el día ideal para poder salir de familia, pasear, descansar, hacer algo diferente. Y mientras íbamos con el trayecto, de repente pareciera o es algo que ocurre allá en Córdoba, cuando te vas subiendo más alto en las montañas, muchas veces hay tormentas o muchas veces el cielo se empieza a oscurecer. Y nos pasó que fueron, no sé, 15 minutos o 12 minutos que en un momento de pleno sol empezó a haber oscuridad. De repente la oscuridad se fue haciendo mucho más profunda, a tal punto que después oscuridad, tormentas, lluvias, a tal punto que nosotros veníamos con la familia, podíamos solamente ver el auto que iba adelante con unas lucecitas, las luces rojas de stop o de las balizas, porque realmente en esos momentos no podíamos ver nada por la oscuridad que se había tomado. En ese momento, no sé ustedes, pero si van por la ruta, por la montaña, a veces hay lugares muy pequeños, y hacen que vos te puedas caer, ¿viste? Entonces te agarra un poco de temor, un poco de miedo, un poco de, así decirlo, de julepe, por así decirlo, más hablando con cada uno de nosotros. Y fueron unos minutos nomás hasta que de repente pasamos ese lapso de oscuridad, el sol empezó a aparecer y de repente sol pleno. Yo quiero compartir esta historia o esta introducción porque el relato que vamos a ver ahora es un relato que habla de una noche muy, pero muy oscura. Ahora, ese es el título del mensaje de esta mañana, que quiero que me acompañen a leer, porque cuando leamos un poco lo que va a pasar, te vas a dar cuenta que lo que vivieron estos personajes, uno en particular, y lo que el relato nos deja es que fue una noche tremenda, una noche muy oscura y en la cual la única manera que había de pasarla era por el medio. O sea, había que pasar. Es como me pasó a mí y a mi familia. Teníamos que avanzar y pasar en esa oscuridad para poder salir. Del otro lado está el sol y algo que brille. Entonces, dice Lucas capítulo 22, versículo 31, fíjense y acompáñenme a leer, Jesús, en este pasaje, Él va a predecir la negación de Pedro. ¿Por qué le dije que va a ser una noche oscura? Porque Cristo le va a decir a Pedro que algo va a suceder, que Él algo va a hacer que va a ser negativo para su vida y que seguramente va a traer mucha tristeza y mucho dolor. Si ustedes prestan atención, todo el capítulo 22 de Lucas va a dar un relato de varios acontecimientos que ocurren en ese contexto, en esa noche. Por ejemplo, yo anoté al principio del capítulo 22, Judas se compromete a entregar al Señor Jesús. Así arranca el capítulo. Después, Jesucristo le dice a los discípulos, bueno, es mi última Pascua, vayan a preparar el lugar. Sigue avanzando. Él comparte, se sienta con ellos a compartir. Ya es de noche, ya es de noche. Jesús predice entonces allí la traición de Judas y después hay una discusión allí, porque imaginate en ese momento quién es, quién es, quién soy yo. Bueno, todo empieza un relato, una discusión entre los apóstoles y también ellos empiezan a discutir quién es el mayor, quién es el menor. Imaginate que la tremenda situación, el momento que estaban pasando, Jesús le está diciendo, miren, alguien me va a trellenar, alguien me va a entregar, y ustedes están discutiendo de quién es el mayor, quién es el menor. Y bueno, ahí estaba Pedro y varios de los discípulos que siempre podían responder primero, ¿no? Bueno, la historia continúa. Jesús se va al huerto de Gesemaní, en la oscuridad de la noche, ora dos o tres veces, le dice a sus discípulos que lo hagan, pero ellos se duermen por la tristeza de todo lo que habían acontecido, ¿no? Entonces, viene a buscarlo a Jesús, Judas lo besa, lo traiciona, y ahí, allí comienza esa noche oscura, no solamente para Cristo, sino también para cada uno de sus discípulos, principalmente para el apóstol Pedro. Por eso Lucas, capítulo 22, versículo 31, nos deja este relato tremendo de la noche que tuvo que vivir Pedro, y luego experimentar eso, y salir adelante y ser el Pedro que todos conocemos. Dice, dijo también el señor Simón, Simón, fíjate cómo arranca la lectura de la palabra, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandiaros como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo el señor, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Quería, en esta mañana, solamente animarlos y decirles algo que anoté que me llamó la atención y que en la noche más oscura, por lo menos llévate este pensamiento, llévate esta reflexión, en la noche más oscura no estamos solos, en la noche más oscura no estamos solos, cada hijo de Dios debe entender o debe comprender que en esa noche oscura no estás solos. Cristo nos acompaña con sus oraciones y su compañía está cerca de nosotros. Me gustaría comenzar a desarrollar este pasaje, pero la idea principal ya te la compartí, en la noche más oscura no estamos solos. Y quiero desarrollar un poco este texto, porque nos deja y nos aclara la vivencia que tuvo el apóstol Pedro. Si prestaron atención, en estos cuatro versículos cinco aparecen varios personajes, todos a la vez, también aparece la fe y aparecen también algunos elementos que eran necesarios para que el apóstol Pedro pudiera transformar su vida de aquí en adelante. Dice allí, el primer personaje que conocemos y que aparece es Simón Simón, yo se lo voy a nombrar, el apóstol Pedro, ustedes lo conocen, pescador, ¿no? Ahora lo voy a desarrollar. También aparece mismo Jesús, Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Después aparece Satanás, tremendo ahí, Satanás os ha pedido. Y después, dice allí, aparece la fe como prueba y aparecen también las oraciones. Bueno, hay varias cosas que aparecen o elementos que nos van a ayudar a comprender qué era lo que estaba pasando. Bueno, reciente conté, cuando hablamos de Simón, Simón es un hombre que había experimentado desde su comienzo, cuando él conoce al Señor, cuando es traído por su hermano Andrés al Evangelio, empezó a experimentar, a ver y a conocer quién era Jesucristo, ¿no? Él empezó a entender que podía seguirle, ¿se acuerdan? Era un hombre que en un momento, dice que dejando las redes, era pescador, toma la decisión de seguir a Cristo, ¿no? En este peregrinaje que hace el apóstol Pedro, también tuvo momentos donde experimentó victorias, pienso yo, y también acontecimientos que lo impactaron. Imaginate, si uno se pone a pensar y recordar los acontecimientos del apóstol Pedro, uno de los que más se recuerda o más trae a la memoria es aquel que camina sobre las aguas. O sea, no hay hombre que haya hecho eso, pero bueno, el apóstol Pedro fue uno de los que estuvo en ese acontecimiento donde también había una tormenta, donde también había un momento muy difícil, una noche oscura, pero él caminó sobre las aguas, después se hunde. Después, el apóstol Pedro también tuvo la oportunidad y el privilegio de ser elegido entre tres, Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Y esas tres personas fueron un día llevados al monte y Cristo se transfigura, o sea, Cristo le muestra quién era realmente, ¿no? Y en esa situación, Pedro vio la gloria de Dios, ¿no? Y es más, dijo, ¿por qué no nos quedamos acá y hacemos algo y nos quedamos a vivir para acá, para siempre? Bueno, imaginate la experiencia, el contacto que tenía Pedro, la revelación que tenía Pedro con él. era un hombre también que era, por así decirlo, emocionalmente fuerte, porque en una de las situaciones que leímos acá, Cristo le dice, bueno, me vas a negar y Pedro dice, no, yo estoy dispuesto hasta a morir por vos, ¿no? También recuerden que Pedro era una persona que era uno de los que primero contestaba, porque tenía una personalidad fuerte, ¿no? Ahora, en ese contexto de iluminación, de revelación que el apóstol Pedro tenía, seguramente había cosas que sacar todavía, había algo que todavía no había dejado, quizás su fuerza de voluntad, quizás su autoconfianza, ¿no? Él pensaba que podía defender a Cristo, ¿no? Con espada, ¿no? Después lo van a ver porque el relato que no leímos hoy, él mismo saca una espada y le corta la oreja a un ciervo, ¿no? Imaginate cómo el apóstol Pedro, teniendo toda la revelación, teniendo todo el contacto con Cristo cercano, todavía en su vida había cosas que él tenía que sacar porque no eran suficientes para equiparlo para su propósito que Dios tenía para él. Y me decían, ¡buah!, pero era Pedro, era el que estuvo a hablar del Cristo, pero era un ser humano como vos y yo, era un ser humano que seguramente se equivocaba, ¿no? Y muchas veces esas circunstancias lo llevaron a equivocarse y a fracasar, ¿no? Allí Pedro es comparado figurativamente como el trigo, ¿no? O sea, Pedro era el trigo, ¿no? El grano, ¿no? Y la paja, dicen algunos comentaristas, era la autoconfianza que él tenía, ¿no? Él era un hombre que de personalidad, era un hombre de fuerza, era un hombre orgulloso que seguramente pensaría él que quizás eso o inconscientemente lo podría equipar para poder llegar a ser quien debía ser, ¿no? Ahora, si él permitía que ese orgullo, que esa personalidad tan fuerte creciera, ¿no? Seguramente iba a ser afectado y su fe iba a ser destruida, ¿no? Y no solamente Jesús conocía eso, ¿no? No solamente Jesús conocía eso, sino que también Satanás también conoce eso, ¿no? Si ustedes saben a lo que Lucifer, en este caso, fue aquel el ángel creado por Dios, en pleno esplendor, con hermosura, pero su orgullo, ¿no? Su propia autosuficiencia, ¿no? Su autoconfianza, me imagino, le llevaron en un momento a dudar de Dios y quién era Dios y hizo que se alejara del Señor, ¿no? Y el orgullo, el orgullo fue la falta de carácter, ¿no? Que se halló en Lucifer también, ¿no? Y esa falta de carácter preparó el camino hacia la caída. Ahora, era necesario, ¿no? Que Pedro sacara de su vida, ¿no? Y que también nosotros podemos sacar de nuestra vida esa cáscara, ¿no? Por eso, Satanás, quien lo sabe, ¿no? Satanás sabe también, porque no solamente Jesús sabía lo que estaba pasando en la vida de Pedro, sino también Satanás. Y allí, ustedes vieron que el versículo 31 dice Satanás os ha pedido, ¿no? Y aquí arranca otro personaje, ¿no? Que dirán directamente, no me gustaría encontrarme con él. Ustedes recuerden que Satanás no solamente opera él y sus ángeles y sus demonios, sino que él tiene toda una organización para poder alcanzar a cada uno de nosotros. O sea, a vos te puede alcanzar, a mí me puede alcanzar. Ahora, lo que pensaba era lo siguiente, ¿no? Satanás podía haber enviado a otra persona, o otro demonio, perdón, a que llegara a la vida de Pedro, ¿no? Pero no, él lo hace personalmente. Yo ya te dije que en capítulo 22, versículo 3, ya Satanás había entrado en el corazón de Judas, ¿no? Ya lo había controlado a Judas. Ahora, ya lo tenía Judas, porque ya Judas se compromete con los fariseos, los voy a entregar, los voy a besar, bueno, tuvo una trama. Y ya Satanás avanzó y dijo, no, tengo que ir por Pedro. ¿Por qué tengo que ir por Pedro? Bueno, Pedro es el líder, Pedro es aquel que los dirige, Pedro es aquel que es más fuerte, ¿viste? Pero voy a ir por él, y no solamente por él, porque la Escritura dice que os ha pedido, o sea que habla en plural, que quizás no solamente estaba Juan o Judas, no solamente estaba Pedro, sino también estaban sus discípulos que seguramente iban a ser, iban a ser atacados, ¿no? Cuando hablamos de Satanás, dejame decirte que la Biblia lo describe como el acusador, el enemigo, el adversario, el diablo, la serpiente antigua, el león rugiente. Sabiamente, dijo Pablo en Especios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? sabés, él no ha cambiado su manera de trabajo, no ha cambiado su estrategia para alcanzar a los cristianos, ¿no? Y no varía, porque él usa la misma estrategia, ya en el comienzo, él ya lo había dejado bien claro cuando quiere intervenir en la vida de Job, ¿no? Y todos conocen el pasaje, si quieren después lo vamos a relatar un poquito, pero a lo que voy, él cree que el cristiano sigue a Jesús por lo que él le da, ¿no? Por los beneficios que tiene. Que el cristiano manifiesta su fe porque la pasa bien, porque tiene días iluminados, ¿no? Porque tiene días de sol, porque tiene días gloriosos, pero él piensa de esta manera, ¿no? Que si en esos días oscuros, ¿no? En esos días de terrible tormenta, ahí se va a ver el verdadero cristiano, ¿no? Ahí vas a sacar a luz realmente quién sos o quiénes somos, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja. Entonces, Jesús, como Jesús siempre trabaja de otra manera y tiene otro propósito para nuestras vidas, él sabía quién era Pedro, él sabía que iba a pasar esta prueba este zarandeo que ahora te lo voy a explicar y que iba a salir victorioso. Ahora, Satanás, no, porque Satanás, el propósito de Satanás es destruir, es matar. Entonces, te metes en esa noche oscura para que vos y yo flaqueemos, abandonemos, nos alejemos, dejemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y digamos, ¿dónde está Dios? ¿no? Por eso, uno llega a ofenderse tanto con Dios cuando le pasan circunstancias en la vida que son muy adversas, ¿no? Ustedes conocen el relato de Job y yo solamente se los quiero nombrar y seguramente si podemos trabajar un poquito en eso lo vamos a hacer, pero fijate Job capítulo 1 versículo 12, así vamos a leer un poquito porque yo no quiero decirle nada que no esté escrito, quiero decirle algo que el Señor lo dice acá claramente, ¿no? fijate versículo 12 hablando de lo que yo te conté recién, ¿no? porque Job decía que Cristo, que Job le servía, ¿no? Dice allí versículo 12 He aquí, fijate, dice, dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano dice solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de él, ¿no? O sea, fijate, le dice versículo 11 pero extiende ahora sacas tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Satanás sabe y tiene las maquinaciones como ya lo hemos explicado que si él toca diferentes partes de nuestra vida seguramente vamos a blasfemar vamos a ofendernos y vamos a alejarnos de Dios porque ese era el plan de Satanás con Pedro era dispersarlo de Jesús dispersarlo de los discípulos y que Cristo no llegue a la cruz ¿no? entonces la manera era atacar a uno atacar al otro y ya Judas ya lo había agarrado va por Pedro va por los discípulos la Biblia dice que fue tanta la presión en esa noche que todos los discípulos huyeron imagínate ¿no? Satanás mismo presionando para que los discípulos flaquearan en su fe ¿no? entonces en este relato que lo voy a recitar rápidamente y dejame decirte que el Satanás lo primero que va a hacer como acá si pueden leerlo después si no se lo va a hacer largo lo primero que hace o lo que encuentro en este texto es que él va a tocar tus recursos ¿no? acá dice que si vos leíste dice ellos tenían camellos ovejas ganados lo primero que pierde que pierde que pierde Job son los recursos ¿no? las cosas que tenía las ovejas los camellos te cuentan las maneras es increíble porque estaban en el campo vinieron los atacadores nos atacaron y se llevaron los camellos vinieron otros y se llevaron las ovejas de repente cayó fuego del cielo un montón de situaciones que eran recursos de Job que lo ayudaban y lo mantenían en este mundo a vivir ¿no? entonces imagínate que va a hacer el diablo porque el diablo le sigue siendo el mismo mentiroso que va a hacer a nosotros a cada uno de nosotros ah vos sos cristiano vos amas a Cristo vos le seguís vos tenés días iluminados vos tenés días gloriosos y grandes pero te voy a tocar los recursos te quedás sin trabajo te descuentan el sueldo empezás a pasarla mal no tenés comida y todas las situaciones ¿qué hacen? ¿dónde está Dios? ¿dónde está mi Dios? bueno recién te dije que en la noche más oscura no estamos solos bueno toma los recursos como no puede con los recursos ¿qué hace? va por tus relaciones en este caso dice que Job tenía tres hijos y siete hijas o al revés siete hijos y siete hijas o tres hijas perdón diez en total mueren los diez se derrumba la casa las relaciones se te muere un familiar un hermano no sé se te enferma alguien ¿viste? hoy día miles de personas con COVID con virus y mueren ¿dónde está Dios? ¿viste? te sentís más solo que nadie porque te pasa a vos y si Dios yo soy fiel yo hice esto con vos con lo otro de repente tus relaciones son tocadas y por último allí vos seguís con la lectura de Job Job lo último que le pasa es le toca la piel le toca el cuerpo o sea la fuerza que Job tenía la voluntad ¿viste? las ganas de trabajar de repente le agarra una sarna maligna que lo deja sentado en el piso ¿no? por siete días ¿no? sin saber qué hacer la única persona que lo podía acompañar era su esposa y su esposa le dice ¿por qué no mal le dices adiós si te morís? ¿viste? y él dice no, recibiremos de Dios el bien o el mal dice un relato que hay así pero bueno Satanás trabaja de la misma manera ¿eh? no cambia él va a tocar tus relaciones él va a tocar tu salud él va a tocar tus recursos para que vos blasfemes para que vos te alejes para que vos digas dónde está Dios pero Jesucristo no trabaja de esa manera y yo quiero animarte en esta mañana a decirte que no estás más solo ¿eh? en la noche más oscura no estamos solos Cristo nos acompaña y fíjate de qué manera porque dice Lucas capítulo 22 versículo 23 allí dice os ha pedido para zarandearos uff ese tremendo ese utensilio porque ahora aparece una herramienta ¿no? una herramienta que en la antigüedad era algo circular como si fuera esta mesa y tenía como un tamiz un alambre o algo que pasaba los granos nomás entonces se tiraba toda la cosecha entonces tenía que mover lo que se llama se llama eso criba se llama eso la criba la movían y supuestamente arriba quedaban los granos y abajo quedaba la paja lo que no servía ¿me entienden? entonces ese movimiento ese zarandeo es lo que el diablo o satanás quería hacer en la vida de Pedro mirá lo voy a zarandear permitime que lo haga porque perdón me olvidé satanás no puede obrar escuchá bien satanás no puede obrar si no está el permiso del señor a sus hijos no lo toca nadie porque estamos en la mano del señor y su mano nos cubre y nos protege pero si satanás va como es el acusador y va a la presencia de Dios como lo hizo con Job y pide pide satanás quizás el señor permita para ver que hay en vos que hay en mi para que podamos salir adelante y de esa noche oscura pasarla ahora fíjate allí dice que ese utensillo servía para limpiar el grano para que el grano sea fructífero y sabés que servía para limpiar las impurezas que el grano tenía porque si no no podía ser trabajado no servía para seguir produciendo y yo creo que el señor tiene ese propósito en nosotros permite que nos metamos en esas arandas que es que nos permite que algo nos agite las circunstancias una enfermedad mis recursos mis relaciones que Dios me sacude me sacude ¿por qué? porque quiere sacar todas las impurezas quiere sacar todo aquello que me haga creer que puedo seguir adelante sin él ¿viste? en mi autosuficiencia y en mi orgullo entonces el señor que agita de tal manera que prueba tu fe hasta el punto que estás a punto de caer de decir ya no quiero más sopa quiero salir de este lugar señor sacame de acá ahora él aflige y angustia que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos ¿no? allí está Jesús y yo te dije recién ¿no? pero es que quiero buscar algo que lo anoté acá aparece Jesucristo aparece la oración de Jesucristo ¿viste? o sea está Pedro está Satanás está la zaranda la zaranda puede ser cualquier cosa que vos vivas la zaranda puede ser cualquier circunstancia que estés pasando la zaranda puede ser una enfermedad de un pariente la pérdida de alguien no importa que sea la zaranda porque no es lo importante eso lo importante es que no estás solo lo importante es que está Cristo dice allí yo he rogado por ti pero no como una oración bueno voy a orar Fede la está pasando mal voy a orar por Fede no una oración con ruego con clamor interviniendo desde donde está en los cielos por vos para que salgas adelante ¿eh? y a pesar de la prueba a pesar de la fe que está siendo baqueteada y que vos vaciles que dudes el Señor te dice no vos vas a salir adelante porque yo yo te acompaño no estás solo yo voy a rogar por ti ¿no? y así fue porque Jesús ya lo veía y le dice fíjate versículo 32 al final dice y una vez vuelto confirma a tus hermanos o sea mirá Pedro vas a tener que pasar este momento eso ocurre ¿se acuerdan ustedes? ¿se acuerdan versículo 54 de ahí del pasaje ¿no? lo llevan a Cristo y todo empieza un diálogo entre Pedro que Pedro lo sigue de lejos en primer lugar porque como todo le agarró temor que lo se llevaban a Cristo lo matan a Cristo me matan a mí entonces empezó a seguirlo de lejos ¿no? después dice que se sentó con la gente que estaba allí con los con los testigos falsos que iban a acusar a Cristo y de repente dice termina ¿qué? negando niega una vez niega otra vez a la hora niega otra vez y allí aparece la tristeza o el arrepentimiento de Pablo de Pedro perdón porque dice que cuando lo niega por tercera vez allí se acuerda de las palabras dice entonces vuelto el Señor versículo 61 miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor tremendo pasaje porque Pedro es confrontado es mirado por el Señor pero ¿sabes qué? yo pensaba Cristo podía haber tenido una mirada de condenación o decirle mirá te dije que iba a pasar ¿viste? pero no es así yo creo que Cristo tuvo una mirada de misericordia de compasión con Pedro porque ya se lo había dicho esto va a pasar Pedro vas a tener que pasar este momento de oscuridad en tu vida pero cuando salga de estos vas a salir victorioso vas a salir rebustecido vas a salir con una fe renovada ¿no? vas pensaba vas a salir con una fe poderosa porque tu fe iba a ser probada ¿no? a tal punto que podías abandonar y dice la Biblia allí que Pedro lloró amargamente ¿no? es como que se dio cuenta de su realidad se dio cuenta que estaba equivocado se dio cuenta que lo que había pensado planeado sentido no era lo que él quería el Señor para su vida ¿no? y Dios le perdona ustedes lo saben Juan capítulo 21 al primero que llama Jesucristo cuando resucita le dice avisala a Pedro avisala a Pedro y Pedro desde ese momento ya no fue el mismo porque lo que él había vivido ya había dejado una experiencia en su corazón había dejado un aprendizaje en su vida que lo transformó a tal punto que él como Cristo le dijo ve dice versículo 23 dice confirma a tus hermanos o sea decirle lo que te pasó ahora decirle lo que vos viviste compartir lo que te pasa ¿no? y decirle que se puede que mi fue fue probada pero que yo crecí y de tal manera que el apóstol Pedro cuando empieza a arrancar su ministerio ya ahí que Cristo resucita predica entre 5.000 personas ¿no? y se convierte con aquello que le habían negado con aquello que le habían insultado a Cristo él está predicando ¿no? su vida fue transformada ¿no? a tal punto a tal punto que escribe después varios textos en primera de Pedro donde dice ser sobrio si velán que el adversario del diablo está alrededor buscando a quien devorar ¿por qué pensás que dice eso? porque lo aprendió entendió que podía ser devorado por el enemigo podía ser atacado por el enemigo entonces les dice anímen sean sobrios che presten atención porque pueden ser atacados por el enemigo y termina su vida dicen los historiadores que muere crucificado boca abajo porque no era digno de morir como Cristo murió entonces imagínate la obra que Jesucristo logró o hizo en la vida del apóstol Pedro pero para eso tuvo que pasar como así les dije por ese momento ¿no? ese momento de de sufrimiento ¿no? de ser zarandeado de ser movido ¿no? por eso yo ya terminando ¿no? quiero alentarte ¿no? en esta mañana a que seguramente no estés pasando en el mejor momento ¿no? quizás tus recursos están siendo tocados ¿eh? movilizados el enemigo ha puesto en campaña una estrategia para que vos estés mal económicamente ¿no? y quizás eso te está afectando y te está haciendo dudar te está haciendo vacilar de tu fe pero en esos momentos es cuando uno tiene que recordar que cuando estamos en esa noche oscura no estamos solos ¿eh? Cristo nos acompaña quizás el enemigo ha tocado no solamente tus recursos sino las relaciones ¿no? ah que feo que es que se te enferme un pariente que parta ¿no? hoy estamos orando una chica llamada Silvia ¿no? que tiene COVID que está entubada de acá de Villa Club de la Iglesia y la amamos en el Señor el Señor le está permitiendo pasar algo que nosotros no podríamos pasar creo ¿viste? y vos mirás a tu radiador y dices yo estoy bien gracias a Dios porque estoy bien no porque yo me cuide porque yo estoy mejor que todo si me cuido si hago cosas pero no es por mí es porque el Señor no lo permite y se lo permitiera gracias Señor porque esto me va a sacar adelante voy a ser mejor persona voy a ser un cristiano poderoso después que lo que viva pero bueno nadie quiere vivir estas noches oscuras uno quiere vivir la noche gloriosa quiere vivir las noches iluminadas los tiempos con Dios en comunión ¿viste? pero bueno quizás el Señor permite que tu vida sea tocada a tu salud ¿no? no tu recurso las relaciones ahora tu salud y si tu salud es tocada es porque el Señor lo permite para que vos crezcas como persona para que fortalezca la fe ¿viste? y bueno a confiar no confíes en vos confía en el Señor entonces terminando y ya concluyendo quiero dejarles este ánimo y este aliento para cada uno de ustedes ¿eh? no estamos solos el Señor nos acompaña con sus oraciones con su compañía hasta el fin de los tiempos hasta que Él venga a buscarnos ¿no? entonces si en esta mañana te sentís identificado o te sentís reflejado en lo que te compartí bueno decíle al Señor Dios tengo muchas cosas para cambiar quizás estoy en la zaranda quizás estoy en este tamiz quizás estoy siendo agitado pero quiero ser una mejor persona quiero agradarte quiero seguirte quiero comprometerme con tu causa ¿no? qué bueno puede ser que Dios siga obrando en esta mañana en nosotros en vos y en mí y quizás nos toque pasar esta noche oscura pero quiero decirte que no estamos solos Dios bendiga su palabra Dios los acompañe en este día cuídense hagan caso y sigan a Cristo como sea